El bajo eléctrico es un instrumento que se masifica a partir de los años 50 y viene a ser una especie de contrabajo con anatomía de guitarra. Dado esto, no puede ser estudiado completamente ni como si fuese un contrabajo, ni como si fuese una guitarra. Y a diferencia de estos dos instrumentos, el bajo eléctrico no cuenta con una bibliografía consolidada para abordar el estudio de su técnica. Esta fue mi principal motivación para escribir mi libro Técnica de Bajo Eléctrico, intentar pasar al papel todas las soluciones para los problemas técnicos que he encontrado, tanto en mi propio desarrollo como músico, como junto a mis estudiantes en más de 10 años de trabajo como docente. Los contenidos van desde cómo utilizar eficazmente los movimientos de ambas manos hasta la aplicación de la armonía en el diapasón. El libro se divide en cuatro partes, comenzando con lo básico sobre manos izquierda y derecha y luego trabajando incluso posiciones extendidas de 6 o 7 trastes. Puedes adquirirlo o conocer más sobre este trabajo en lucianogonzalezmusic.com. Nos vemos allí.